Cuando vivo solo sueño un horizonte falto de palabras En la sombra y entre mis escudos me gropa mi mirada va Si tú no estás junto a mí aquí tú En tu mundo separado del mío por un abismo Oye, llámame, yo volaré A tu mundo hermano Por ti volaré Espera que llegaré Mi Padre, mi Padre, tú eres tú Para vivirlo nosotros por ti volaré Por ti volaré Guau, 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 guau Guau, 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 guau ¿Qué hace ese muchacho aquí? Mi nombre es Omar Rodríguez Vivo actualmente en Bávaro y soy venezolano Guau, guau, guau Guau, guau Te cuento rápido, a ver cómo lo resumo Porque son demasiados elementos contigo Yo que tengo esa modestia aparte Esa es la línea mía de cantante Esa es la línea mía de cantante como clásico, romántico, bancheras, boleros Yo, a tu edad, no había visto cosa igual Las condiciones vocales que tú tienes Para mí no tienen límites Sí Y yo sabía, porque yo sabía que esa nota final venía Maestro, eso es como un la natural o un si bemol La natural Un la natural Yo sabía que ese la tú le ibas a dar sin problema Y lo dejó como cuatro con fases Yo quiero esa voz para mi papá Te felicito, yo quiero tu voz No, no, no me dijiste tu edad No me dijiste tu edad Tengo 29 años 29 años Increíble, impresionante ¿Y a qué te dedicas? Soy cantante de oficio De oficio Lo sabíamos, lo sabíamos Esa escuela, tú tienes una escuela Bienvenido a la República Dominicana Muchas gracias Digno representante de tu país Amamos a Venezuela Amamos a Venezuela, así es Pero tú tienes trayectoria Tú tienes escuela Tú tienes ¿Qué buscas? Digo, además de que The Voice Dominicana Te va a dar una plataforma, ¿verdad? Donde vas a trascender Pero, ¿qué esperas de nosotros? ¿Qué esperas de esta experiencia en The Voice Dominicana? Bueno, yo tengo ya tres años en este maravilloso país Y esto es una forma de agradecer a esta hermosa tierra Que desde el día uno Me abrazó y me ha tratado como en casa Así me siento ¡Wow! Muchas gracias Una pregunta ¿Tú tienes alguna escuela o algo? ¿Tú enseñas? ¿Tú enseñas canto y eso? Sí Ah, pero dime, ¿para yo y para allá? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Este Eddie Como seguramente el musicólogo lo va a expresar Es demasiado lo que tienes Yo no sabría como Como, 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 como Como dirigirte Como... Yo no sé lo que voy a hacer contigo Me diré lo que voy a hacer ganar contigo Ven para acá Tú eres del team mío No hay nada que hay que enseñarte, hermano Se nota Se nota Que ustedes están perdidos, cada uno ¿Por qué? Porque es lo que necesita Que lo guíen Porque él tiene el talento Entonces a ustedes le están preguntando Que es que él necesita Ah, le di que dame clase a mí Es, pero no Es lo que necesita Que lo guíen Y que lo ponga en el ojo del huracán Donde el mundo lo vea realmente Y eso lo puede hacer el team musicólogo mi rey Tú tienes el éxito en tu garganta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hey! ¡Hey! Tú escuchaste las palabras de cada uno Tú entendiste lo que ellos te dijeron El éxito está aquí El team 440 musicólogos con The Voice Dominicana Te vamos a llevar al éxito Realmente Y lo grande de todo No hay de otra Y lo grande de todo es que yo voy a Venezuela todos los meses. Ahí viene la chantajea de ahora. Y ese fue el país que hizo que yo me lanzara de manera independiente. ¿Ese país o qué? Ese fue el país, Venezuela, que hizo que yo me lanzara en el 90 de la orquesta de Ulfio Vargas por el éxito que tuve allí. Bueno, tiene la decisión, hermano. Pero Venezuela también hizo que yo me lanzara. Él lo sabe. Él lo sabe. Está dulcisísimo. Tienes que elegir. Nos tienes a tus pies. ¿Con quién tú entiendes que puedes alcanzar? El codiciado triunfo para llegar a ser parte del team ganador, como fue Team Millie. Oh, oye también, chantajeando. Alex, Alex, un maestro. Millie tiene la corona. Eddie, una leyenda. Ya, gracias por lo de ello. Tu realidad. Yo hasta de pie me voy a poner. La nueva generación. Alex no me va a vendar. Elige. Elige. ¿O te quedas conmigo? ¿O te quedas con ellos? Al conteo de tres. Eddie, ¿por qué? Quiero decir unas palabras. Por favor. Cero chantaje. Cero chantaje. Dale. Hable, por favor. Qué honor, de verdad. Me siento muy honrado. En el nombre de mi país, de mi familia y de esta hermosa tierra. Es imposible resistirme a irme. No lo diga, espérate. Espérate, espérate, espérate. Este hombre va a matar el corazón. Tú lo ibas a decir ya ahora. Tú lo ibas a decir ya. Ahora mismo lo ibas a decir. Ok. Me imagino que tú te sabes la temática de todo el concurso. ¿Verdad? Antes de tú venir para acá, tú estudiaste y viste, ¿verdad? Ok. Tú sabes que al final hay que mandar a votar a la gente aquí. ¿No hay que mandar a votar? ¿Cómo haces? Yo estoy ready en la red. ¿Y quién es que tiene más seguidores aquí? ¡Ay, qué chantaje! Entonces, cuando nosotros digamos voten, ¿a quién es que vas a escuchar? No, no te lleves de eso. ¿Eh? Que la gente... Pero date tranquilo. La gente, cuando vea, la gente no va a votar porque él manda a votar. Va a votar por su talento. Va a votar por quien tú eres, por cómo cantas. Está bien, llévate de eso. Estamos en el mundo digital, manito, oíste. Maestro, ¿cuál fue la nota que le dio al final? Un la. Te felicito. Yo desde allá, Perfect Pitch, perdón. Me vi que es un la natural. Entonces, pues ya ahí tú puedes ver que yo te voy a ayudar como ninguno de ellos. Modesto y aparte, perdóname, por favor. Entonces, imagínate tú, papá. Oye, tú tienes que elegir... El music es... Mira, mira, mira. Lo de él es mucho flow, es muy duro. Claro, lo de ahora. Pero tú tienes que elegir. Yo voy a estar aburrido, sentado en una silla, dije, tirado para atrás. Yo tengo que estar ready en actitud. ¿Cero chantaje? Son 2.5 millones que están esperando por él, papá. Mira. Llegó el momento de que tomes tu decisión. Mira, y esta mano no tiembla. Él tiene toda la seguridad del mundo para hacer su selección. Está decidido ya. Ya. Venga. Ok. Mili. Echense para atrás, que no intimidemos a nuestro concursante. Vamos a despegarlo. Vamos a ver. Lo tienen nervioso. Llegó el momento. Llegó el momento. Tu decisión. Tu decisión. Hay que partir el bizcocho y dárselo en la boca. Ah, ya, mi re. Tu decisión. ¿Cuánto? Dile. 5, 4, 3, 2. Eddie Herrera. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Ese es el tío! ¡Carolina! Ganó Carolina. Ganó Carolina. Bueno, pero bueno, ¿verdad? Él es muy querido.